¡Suscríbete al canal! Se adelantó el conjunto anfitrión, los enrequenenses, los sportingistas en el minuto 18 Marcón David, el capitán, desde el punto de penalti Y empató apenas unos minutos después en el 24, Godo también desde el punto de penalti Por tanto, tablas en este ecuador del enfrentamiento Una segunda mitad que se nos presenta muy interesante Y vamos a ver cómo evoluciona el equipo de circunstancias Que ha presentado en la mañana de hoy el Club Deportivo Buñol Les recordamos cinco bajas Nos han confirmado cinco bajas en el equipo esta misma semana La del mediocentro César, la también mediocentro Tino La del defensa Diago, la de Ángel, el portero Y la del interior Johnny Ahí tenemos a los jugadores del Club Deportivo Buñol Regresando al terreno de juego De momento no observamos cambios En el equipo de Luis Navarro Un equipo joven que ha puesto muchísimas ganas en este primer acto Y un requenado que, bueno, pues ha hecho su fútbol, fútbol directo Que también se ha mostrado como un conjunto complicado de batir Requena que quiere seguir escalando posiciones en la clasificación del Grupo 2 De regional preferente Recordamos patrocinadores que nos acompañan en esta mañana de hoy Ahí los tiene en pantalla la agencia de seguros Ángel Cuenca Construcciones José Boluda e Hijos Talleres Joaquín Saez Promociones Nuevo Almazán Y nuevos soportes de comunicación e imagen Se personan ya los jugadores del Reykena sobre el rectángulo de juego Estamos saludando a nuestra compañera Raquel Compañera fotógrafa encargada de hacer el seguimiento del Sporting Club Requena Ahí vemos a El míster Luis Navarro que estaba conversando con el presidente Amadeo Saez Vamos a ver si podemos Vamos al trío arbitral en pantalla Así pues Apenas unos segunditos Arrancará este segundo acto No observamos tampoco cambios en las filas del conjunto local Sporting Club Requena Alejado de los puestos en de privilegio Eso sí En una cómoda posición Caminando por la zona media del grupo 2 del regional preferente Todo a punto Todo dispuesto para que arranque el segundo acto Otro tiempo que les invito A seguir a través de tu comarca televisión No se lo pierdan Porque la cosa promete Arranca el segundo tiempo Posesión para el Requena Jaime Toca atrás Pedro Verdun Balón a parte derecha Quique nuevamente Balón en diagonal Ha tocado la fuente No consigue evitar Pascu que el esférico se pierda por línea Banda y posesión para los anfitriones Para el Requena Realizando ejercicios de calentamiento Futbolistas de uno y otro equipo Peinaba ahí el esférico Pedro Sin embargo el balón se pierde por la línea de fondo Ahí tenemos la agencia de seguros Ángel Cuenca Especialistas en todo tipo de seguros Fondo de inversión y renting Recordamos Tenemos un 25% de seguros De descuento perdón Seguros de hogar y de auto Se ubican en la calle Menéndez Y Pelayo número 40 Y también ahora En la zona de las ventas Para su mayor comodidad Ahí tiene los números de teléfono A los que puede llamar Para pedir asesoramiento De grandes especialistas en la materia Agencia de seguros Ángel Cuenca Proveza el Requena por parte izquierda Era el capitán David Acortado contundente La fuente Verdú Devuelve el balón al área Buscando a Nico Balando las manos de Rupén Tenemos a la cuarta meta Golpea largo Trataba de llegar el esférico Ángel Atapado en este caso Bien Quique Toni abre a parte izquierda Ahí encuentra a Pedro Balón arriba Ha cortado la fuente Pues se repiten las imprecisiones Desde el primer tiempo Seguimos sin un claro dominador Del partido Eso sí Excesivo juego directo Trataba de controlar Iván Sale el Requena por parte izquierda Balón para Nico Reyes Ha dejado que se marchara Nico Su compañero David abre a parte izquierda Balón al área Cortado el club de Portillo Buñol Le espeja a Ángel El Requena que quiere hacerse con el Dominio del esférico Tocaba a Chica Parte derecha Quique Balón interior No consigue Realizar la pared Jordi el esférico Se pierde por Nimi Mira lo mamá Mira lo mamá Nico y Duco que están Ciertamente picados en este partido No sabemos si consiguieron acabar los dos El mismo Sale el Requena por parte derecha Otro la Kike Devuelve a Toni Toni para Pedro Verdun, balón arriba Cortado con toda la fuente Y el balón que se pierde nuevamente por Línea de banda Hablamos a continuación de construcciones José Boluda e Hijos Recordamos que la firma de José Boluda E Hijos tiene una nueva promoción De viviendas En Yatova y en Macastre Todo ello a precios increíbles Si usted está pensando en buscar un nuevo hogar Los invitamos a conocer esta nueva promoción En dos estupendísimos municipios Además, construcciones José Boluda Es siempre sinónimo de caridad Algo que nos tranquiliza cuando hablamos De un proyecto de futuro Como es la compra, la adquisición O la reforma, por qué no De nuestra vivienda Posesión nuevamente para el Rekina Kike Atraviesa la medular Viene a recibir Duasso Y el balón golpeado Y el balón golpeado en Ángel Sá que da banda para el Sporting Kike Duasso Niko Niko En preparar su vehículo Para pasar la revisión ITV Recordamos que cuentan con vehículos nuevos Y de ocasión a precios increíbles Y que por supuesto acumulan años y años de experiencia En el sector de la automoción Talleres Joaquín Saez Talleres Joaquín Saez Alta a favor del Club Deportivo Buñol Vamos a ver Si se recupera Juanjo Parece que sí Será la fuente El encargado De meter el balón De colgar el balón al área Ahí golpea la fuente Peinaba Panadero Y el balón que se pierde por línea de fondo Aprovechamos para darles de vida cuenta de la firma Nuevo Almazán Recordemos que La promociones Nuevo Almazán Está especializada en el sector de la construcción En realizar proyectos a su medida Lo dicho A su medida Ahí tienen los números de teléfono En los que puede llamar Para ponerse en contacto con estos grandes profesionales del sector También Bueno pues está pensando en comprarse una nueva vivienda Cuenta con muchas y variadas De una calidad inigualable Por ejemplo Les invitamos a visitar las unifamiliares De la calle Reyes Católicos de Mañol Seguro que Bueno pues Iván Las conoce un poquito más de cerca Se planteará su compra Promociones Nuevo Almazán Trata de salir ahora Al requiere a la contra Balón para Nico Esteve Ha cortado Godo Recuperaba Jaime Colegiado Entiende que lo ha hecho con la mano Y así ha señalado Esa falta No se entendió Ahí Amadeo con Juanjo Se anticipa bien Boyá Sale Ángel Balón para Iván Trataba de marcharse Iván A punto Ha estado de Cefarse Sigue la presión De Iván Podemos que Iván Tiene tarjeta amarilla Pues si se la saca Se irá a la calle Pues Expulsado Iván Expulsado Iván En el minuto 10 De este segundo acto En fin ¿Opinuen ustedes? Se le complica El partido Al Club Deportivo Buñón Se le pone francamente bien Al Sporting Club Requena Bueno pues Bueno pues Los habituales calentones De este tipo De decisiones Colegiado Que amonesta En el banquillo A Furry En fin Demasiado rigurosa La expulsión Comentan algunos aficionados Cierto es que La falta existió Tendemos que Ser una expulsión Bueno pues Ya se deja A criterio Del propio Colegiado Intentaba De larga distancia Quique Se marchó Desviado Ese disparo Les hablamos A continuación De nuevos soportes De comunicación E imagen La agencia de publicidad Ubicada en Buñol Especializada en diseño gráfico Edición de publicaciones Lonas Pancartas Cartalería de gran tamaño Comunicación Y marketing Internet Diseño Y decoración De stands Para eventos Y desarrollo Multimedia Ahí tienen en pantalla El número de teléfono Que pueden llamar Para dejarse asesorar Por los grandes especialistas En la materia Nuevo soportes De comunicación E imagen Lo intenta El Buñol Ahora por parte derecha Busca Pasco Demasiado Largo Y el esférico Que se pierde Por línea De Línea Banda Sí Será Verdú Encargado De poner El balón En juego Se ha anticipado Pasco Busca La internada De Ángel Se pierde Por línea De fondo En el esférico Y se preparan Cambios En las filas Del conjunto De Luis Navarro De Marzo ¡Vamos! Sale Requena Checa Abría Parte izquierda Balón Al área Y al segundo palo Nico Este devuelve El balón Nuevamente Amadea Despeja Con todo Amadeo Buscando ahí A Juanjo Que se ha quedado Pues Solito En la zona De ataque Que se ha quedado Recordemos que Conocemos el resultado De Chiva El resultado definitivo Todavía no El del Cheste Conjunto Chivano Que empató Ayer A dos goles En casa Frente al Mislata En un partido En un partido Trepidante Emocionante En el que Los de Esteban Cana Quizás Nos comentaba Nuestro compañero Se mereció Un poquito Un poquito más Transformas Muy meritorio El trabajo Del conjunto Rojillo Que plantó cara A uno de los candidatos A meterse en los puestos De promoción Al cierre Del campeonato Intenta El reclina Se le escapó El balón A Rubén Moyá Para que le marchase Moyá Tarjeta Para Nico Doble sustitución En las filas Del club deportivo Buñol Se marcha Pascu Pasco Ha entrado Jober Monito 15 De la segunda parte También ha entrado Al Pablo Nube Y se ha marchado Juanjo Palón Para Pablo Nube Quien no pudo Controlar Lo perda Por tanto La posición El conjunto Lo calo Y se ha marchado Y se ha marchado Y se ha marchado Y se ha marchado Con el México Dime Y se la marcha Tiene la marcha Avanza Pedro, línea de tres cuartos, se ha cortado el club Deportivo Buñol, no consiguió controlar Ángel, balón atrás de Quique, será Toni quien golpea arriba, buscando la parte izquierda del ataque regnagense. Fuera de juego. Se va a producir una doble sustitución también a las filas del Sporting Club Requena. Se marcha Jaime, entra Cata. Y se ha marchado Duasso y ha entrado Cano. Bien, pues Cano y Cata que se incorporan al terreno de juego. Este minuto 18 del segundo acto. Arriba de la fuente, corta Requena, Duco de cabeza. Se hace para Jover. Le volvía a Jover el balón al área. Ángel no pudo girarse. Imprecisiones. Ahora en el juego, Moyá. Falta cometida. Por Moyá sobre Nico Reñez. Cano abre a parte izquierda. Ahí Caracolea, Cata. Balón interior para David. Abre a parte izquierda. Nuevamente Cata. Balón desviado. El centro que se marchó por encima. La meta definida por Rubén. Recordamos que pueden seguir en directo el partido que les estamos ofreciendo. También en diferido. A través de nuestra página web www.entocomarca.com La edición impresa del Samaray de Tocomarca. Están en sus kioskos el próximo jueves. Jordi. Encimado por Godó. Dejado Jover. Balón atrás para Toni. Este con Checa. Checa para Cano. Cano trataba con el balón interior. Impresionado ahí bien Jover. Panadero. Balón para Pablo Nube. Demasiado fuerte. Llegó a las manos de Toni. Quique Cano. Anaral. Trataba de controlar Jordi. No la cohesió. Nico. Toca atrás. Panacano. Nico. Nico. No la cohesió. 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 Ahí trataba de llegar. Golpea Rubén Cuando parte izquierda Peina Duco Colón demasiado largo Toni Toni para Checa Presiona un poquito más arriba El club de partido Buñol Despeja la fuente Pequena que ahora sí se ha hecho Deño y señor de la posesión Del esférico Cano A ver para Checa Checa no logra contestar ahí Con su compañero Fue objeto de falta Duco Falta metida por Cata Odo Trata de colar el balón Para Ángel Demasiado largo Toni Golpea Toni Corta Panadero Duco Ya cortado el esférico Trata de marcharse Duco Se marcha bien ahí Duco Sale ahora la contra del club deportivo Buñol Solo, solo, solo Venga, venga Amadeo Espera para Amadeo Se incorpora Amadeo Amadeo Puede controlar bien Pablo Recupera el requena Quique Cata David Controlaba Quique Gol de Quique El lateral que llegó bien A formato A formato Ataque 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 Minuto 24 En la segunda parte Se adelanta Se adelantan nuevamente Los locales Vamos a ver que ha llamado Al colegiado Tarjeta amarilla para Rubén Bien pues Se pone el partido Más de cara todavía al Requena Muy cuesta arriba Para el club deportivo Buñol Que todo lo quiere macho Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla para Rubén Bien, ven, ven Tarjeta amarilla para Rubén Tira, tira, tira Venga, venga Venga, venga Vamos Solo Venga Quique, quique, quique 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 Pedrón Balón Al área Se esbaró Moyán Llegó el Férico en las manos de Rubén Golpea en largo El Férico que llega mansamente a las manos de Toni Quique 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 Intenta aquí Quique Intenta aquí que nuevamente por parte derecha Quique 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 Estación para Cano Estación para Cano Estación para Cano ¡Línea! ¡Sigue igual, hostia! Golpea a la fuente, buscando a Panadero, ha tocado de cabeza a Panadero, ha llegado Toni, la ha buscado a Pablo. Ramos en el minuto 29 del segundo acto, vence el Requena por dos goles a uno. Requena que vence al Muñoz, que está en infidelidad de América desde el minuto 10 de la segunda parte. Ángel. Para Mollano, llega el lateral. Nuevo cambio a la fila de la Requena. Entrará Fernandito. Se marcha Nico Reyes. ¡Gracias! 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 Recupera la posición de Requena. Conjunto de Alfonso López Langa Que vence Por dos goles a uno Arriba, corta Godó Jovem para Pablo Moya Moya para Duco Vente, saque de banda Moya, corta Canó Godó Se pierde por línea de banda Espeja Moya Moya Quique para Nico Corta Godó Colón a parte derecha Cortado Pedro Canó Jovem Tocado para Duco Duco para Pablo Ha perdido Pablo Espera sin embargo Jovem para el Club Deportivo Buñol Cata Ha sido objeto de falta Y se prepara una nueva sustitución en las vidas del Requeno Entrará Héctor Rubio Se marcha Jordi Se incorpora Héctor Rubio en el minuto 33 del segundo tiempo Toni, balón arriba Corta Amadeo Nico Ha tocado David Ha tocado David Va a ser de por línea de banda Cambia las filas también del Club Deportivo Buñol Se marcha Panadero Entra David Besteiro Boñá Cortado David Jovem atrás Chace que se pierde por línea de fondo Balón para el Club Deportivo Buñol Esteiro que se ha incorporado a la posición de central junto a la fuente Y Godó que ha adelantado su posición Pea Rubén Ha quedado un jugador del Requeno atendido sobre el término de juego Trataba de marcharse Moyano Lo consigue por parte izquierda A punto Estuvo de llegar ahí con todo Entró Pablo con todo David tendido sobre el terreno de juego Lo vamos buscando Otra grita Ha cortado a Besteiro Chace para Nico Partido ahora más abierto Un poquito más roto Quique Nico Demasiado largo Y se pierde por línea de fondo Pues el juez en de línea de tribuna Que Le está agostando un poquito el protagonismo El colegiador ya no sabe como Escucha al entrenador Local Qué payaso que soy Qué payaso que soy Qué payaso que soy Qué mala soy Qué mala soy En fin Partido que sigue parado Y Alfonso López Vanga Que ha sido expulsado Tendemos que por decirle O por realizar alguna aservación Al asistente Corta Pedro Hechace para Joven Tentaba de abrir la parte izquierda Demasiado fuerte Ese golpeo Y se pierde por línea de banda Saca Kike Kata que prolonga Toca Nico No puedo girarse ahí Fernando Saca de banda A favor del Sporting Club Requena Entramos en la recta final Del partido Minuto 38 Puntito Alcanzar al 39 Del segundo acto El colegiador ha quitado Falta Golpea Rubén Cano peinaba Nico prolonga Ángel para Amadeo Amadeo que manda el balón arriba Ha tocado Pedro Trata de controlar Verdú Encimado por Pablo Isaac de banda A favor del club deportivo Duco trata de marcharse Dentro del área Toca atrás Balón para Amadeo Centro demasiado largo El reférico que se pierde Por línea de fondo Alcanzar al 39 Alcanzar al 39 Jovert, balón a parte derecha, Pablo peinado de cabeza, rechace para Duco, abre para Godo, Godo para Jovert, para Jovert, ahora para La Fuente, bien La Fuente, ahora el Férico en diagonal, se ha quedado corto, llega sin embargo Moyá, estaba a colar el balón, Moyá, cabrón a la tierra con todo, ahora tiene la contra el conjunto local, Rubén, con el que corta Bertú, Héctor Rubio, con en profundidad, vamos a ver, llega Rubén, se anticipaba Fernando, y el partido pues que definitivamente se ha vuelto loco, y es que quedan apenas 4 minutos. Duco, controla dentro del área, punto, estuvo de marcharse, cortó bien Quique, Cata, balón a la parte izquierda, demasiado largo. Veo, que buscaba a Pablo. Y con balón para David, a fondo, estuvo de entrar, el remate de David. Tarjeta amarilla para Moyá. Reclamaba posición antirreglamentaria al asistente, y bueno, pues al asistente de tribuna la verdad es que se le puede decir bien poquito, está hablando un poquito al tanero en la mañana de hoy domingo. Mucha pose de futbolista no tiene, la verdad. ¡Saca Rubén! Reclamaba. 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 Reclamaba, rechazo para Ángel. Duco. Ha tocado de cabeza atrás, cano, golpea. Arriba requiena, David trata de controlar. a la parte derecha balón, nuevamente para Jover, abre la parte izquierda ahora trataba de controlar Moyá, el balón que se ha perdido por línea de banda cortado Vesteiro apurando requieran los últimos coletazos del partido sabedor de que está a puntito de sumar tres importantes puntos fue con todo valor del Buñola por Cata, tarjeta manía para Vesteiro y entendemos que ha pitado pena máxima pues efectivamente ha pitado penalti penalti, pitarlo por el colegiado que se está luciendo en la mañana de hoy en fin, ya van tres ¡Gracias! 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 ahí va nuevamente David volvió a marcar David en el minuto 90 sentenció el partido David con ese nuevo penalti invitado por el colegiado y ahora sí, el público que está listo para sentencia estamos ya en tiempo de descuento los tres puntos que se van a quedar en casa los va a sumar el Sporting Club Requena un Sporting que no pudo puntuar la pasada semana en Burgessot y que recuperó el pulso de la competición pues sí, es cierto, me ha comentado Miguel Ángel en este caso no se ha cumplido el dicho del nuevo entrenador Victoria Segura la verdad es que hoy el Buñón ha venido con un equipo de circunstancias con notables bajas y todavía pues con mucho por asumir del nuevo míster ¡Vamos a ver aquí! ¡A ver aquí que pasa! Posición antirreglamentaria asignada por Elinia decisión que no ha gustado la parroquia local es que este chico no sé qué le pasa esta mañana en fin, tenemos respetado muchísimo la labor arbitral pero ni se ven estas cosas o no se llega a entender la cosa ¡A la fuente! Corta Nico Pablo que trata de marcharse pierde el reférico Ángel pues hasta aquí llegó el partido se acabó minuto 47 venció el requena por 3 goles a 1 un partido en el que se han pitado nada más y nada menos que 3 penaltis 3 de los 4 goles del partido han sido desde el punto de penalti un choque bueno pues que mete en una situación delicada al club deportivo Buñón tiene un gran trabajo el nuevo míster el nuevo entrenador Luis Navarro por delante para sacar al equipo blanco de la parte baja del grupo requena sin embargo que ahora sí pues mira hacia arriba y a ver si todavía tiene opciones de contactar con los que están metidos en los puestos de privilegio de este grupo 2 de región al preferente se marcha el trío arbitral por el turno de vestuario en fin a nuestro entender y al de muchos aficionados tanto locales como visitantes no ha estado excesivamente afortunado pero es lo que hay esto es la región al preferente y nosotros que nos vamos a marchar no sin antes recordarles los patrocinadores que nos han acompañado al igual que en otras semanas en la mañana de hoy domingo la agencia de seguros Ángel Cuenca construcciones José Boluda e hijos talleres Joaquín Saez promociones Nuevo Almazán y nuevos soportes de comunicación e imagen lo dicho hasta aquí llegó el partido que les hemos ofrecido en riguroso directo a través de Tucumarca Televisión volveremos en apenas 15 días con una nueva retransmisión con ustedes han estado en la parte técnica nuestro compañero Miguel Ángel Payás y en la locución que les habla Vicente Montó ha sido todo un placer lo dicho muy buenas tardes y hasta la próxima ¡Suscríbete a nuevo en el canal! ¡Psató contenido ¡se siguen! y y y y y y y y ¡